En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este primer domingo después de la Epifanía, el Papa Benedicto XV, en 1921, quiso solemnizar la devoción a la Sagrada Familia, y por eso entonces se dice en este primer domingo, después de Epifanía, la fiesta de la Sagrada Familia. Y con ello tenemos en el Evangelio de hoy ese hecho un poco asombroso de la pérdida de nuestro Señor en el Templo. A los doce años se pierden en el Templo por tres días buscándolo su Santísima Madre en la caravana, en la comitiva que iba de regreso después de las fiestas buscándolo entre los parientes, los conocidos y al no encontrarlos se regresan a Jerusalén ella y San José y al cabo de tres días lo encuentran en medio de los doctores de la ley preguntándoles y contestándoles tres días increíble pero cierto el problema es que desobediencia como este niño a los doce años desobedece no tiene la delicadeza de avisar, de advertir a sus padres y el susto que les da y pues bien nada de eso es porque en realidad como hace ver el Padre Castelani si nuestro Señor no les avisó fue porque no pudo sencillamente quedó atrapado en medio de los doctores que le preguntaban y viendo las respuestas la prudencia la sabiduría pues una pregunta detrás de otra y así pasó un día dos días y hasta tres días claro ¿a dónde comían? bueno ahí en el templo como en los monasterios está todo entonces es de suponer hasta largas horas de la noche y así pasaron tres días en ese interrogatorio y asombro ante este niño que los pasmaba con el conocimiento que tenía a esa edad y de ahí entonces que nuestro Señor sencillamente no le pudo avisar a su mamá y claro está que también es asombrosa la respuesta de nuestro Señor parecería grosera no correctamente no correctamente política no muy diplomática que digamos tampoco ¿por qué nos hiciste esto a tu padre y a mí que te buscábamos angustiados? y nuestro Señor les responde ¿por qué me buscabais? no sabíais que debía de estar en las cosas de mi padre ¿qué respuestita? San José y la Virgen María como cuenta San Lucas que retoma todo esto de la boca misma de Nuestra Señora no entendieron sin embargo Nuestra Señora guardaba todo esto en su corazón las meditaba y después habrá visto por qué se lo dijo Nuestro Señor y se regresan a Nazaret creciendo en sabiduría en gracia delante de Dios y de los hombres no es que creciera Nuestro Señor en sabiduría ni en gracia en sí mismo crecía ante los ojos que lo veían en la manifestación en el despliegue humanamente hablando pero no que adquiriera mayor gracia o mayor virtud o mayor sabiduría la única sabiduría que podría adquirir con la edad sería simplemente la adquirida como ser humano es decir ese conocimiento que nos viene adquirido de lo que vemos a través de los sentidos en ese sentido nada más pero no de la sabiduría eterna que era la misma sabiduría toda la sabiduría infusa que tenía su alma pues no se trata entonces de esa sabiduría sino en el mejor de los casos podía si queremos aumentaba en la sabiduría experimental pues bien aclarado esto y diciéndonos que fue con sus padres y quedó sumiso a ellos después de esta tremenda insumisión o desobediencia nos parecía podría parecer que no lo fue porque como él bien dice tenía que estar en las cosas de su padre a los 12 años los judíos tomaban ya conciencia de su estado religioso y era como la confirmación donde ya asumían voluntaria y propiamente como hombrecitos la religión y por eso no era de extrañar que dijera que tenía que estar en las cosas de su padre además que gran lección por encima de la autoridad natural paternal la obediencia si quieren de ese mandamiento de la ley de Dios honrar a padre y madre eso está supeditado a la religión jamás un padre puede ir o una madre en contra de la religión ni aún ni aún de la vocación podrán poner la prueba para convencerse de la veracidad de esa vocación pero no oponerse porque por encima de todo está Dios y la religión es lo que nos religa con Dios es una relación trascendental por encima de la moral porque por encima de la moral común y corriente Abraham iba a matar a su hijo que lo cura pero trascendentalmente Dios se lo pidió y lo iba a hacer entonces vemos como en materia religiosa en materia con Dios no hay estamento humano que prevalezca ni aún el de los padres la autoridad paterna y esto mis estimados hermanos nos sirve en el contexto actual que vivimos relacionado con la autoridad porque la autoridad en su principio que viene el autor el creador o creador de todas las cosas el autor de todas las cosas que es Dios dominus el dueño el señor omnipotente de todo lo creado y de ahí viene toda autoridad de Dios y toda otra autoridad sea en el orden social sea en el orden eclesiástico viene de Dios por eso dicho sea de paso la soberanía del pueblo es una herejía que no fue condenada en el siglo XX y por esa herejía que muchos obispos y conferencias episcopales obligaban a los fieles en conciencia votar sin darse cuenta a los imbéciles que para hacerlo tenían que por lo menos decir que había que hacer una salvedad de conciencia en primer lugar que no votaban como pueblo soberano sino como simple designador de aquel que debería regir esa nación o pueblo lo que fuera y no el pueblo soberano que es una herejía no lo dijeron y en la Argentina en 1930 o 32 la conferencia episcopal que se ve en uno de los misales de la época conculcando al pueblo a votar como si fuera pecado grave no hacerlo partida de animales sin decir esto y la otra salvedad mientras que el designado no conculque el bien natural la ley natural el derecho natural y no hace falta que sea religioso o piadoso o bobicoso como algunos políticos católicos que son unos santulones de primera le ponen una vela a dios y otra al diablo y por esas invisibilidades andamos peor que si tuviéramos malos gobiernos que los podríamos decapitar de una buena vez porque es legítimo defenderse del mal gobierno que conculca el bien común así de claro y en la antigua España el rey se deslegitimaba cuando conculcaba el bien común porque tenía en su poder absoluto no absolutista pero absoluto porque nadie lo podía juzgar pero tenía la ley natural y la ley divina que lo juzgaban así que no podía hacer lo que se le dé la gana eso de absolutismo es paganismo puro de la mentalidad pagana eso de que la autoridad hace lo que se le da la gana que la autoridad es la ley no señor la ley no la hace el monarca ni el legislador la ley la hace Dios y la ley natural positiva hecha por los hombres es una determinación de la ley natural que es muy distinto y las leyes en la iglesia nos la inventa el clero ni el papa ni los cardenales es una determinación de la ley divina y entonces como ley positiva eclesiástica determina lo que está indeterminado en la ley divina que es muy distinto pero donde están los juristas los abogados los legisperitos una partida de ignorantes comenzando por todos los órganos que actualmente legislan como se pueden ser los congresos los parlamentos los senadores y los que sean entonces la autoridad viene de Dios y toda otra autoridad la representa entonces en el conflicto que vivimos desde hace más de 40 o 60 años siempre se planteó el problema de la autoridad otra cosa es que no hubo entelequias que dilucidaran el problema en sus términos canónicos teológicos y jurídicos desde el vamos y que toque ahora hacerlo a cimitarrazos y a palos y que no nos vengan a decir que hay un equilibrio como algunos delincuescentes que quieren mostrar una prudencia en el conflicto actual que plantea la misma autoridad degradada y usurpadora que pontifica en el error que conculca la verdad y el bien común de modo habitual y permanente y la verdad divina eso como se llama herejía sisma apostasía una jerarquía que está en ruptura con la tradición sacrosanta e infalible de la iglesia es sismática y Vaticano segundo nació sismático en ruptura con la sacrosanta religión mantenida por la sacrosanta tradición de la iglesia católica apostólica y romana esa ruptura es sismática y monseñor Lefebvre llegó también a decirlo que era un concilio sismático claro que quizás no le puso todo el énfasis pero lo dijo y ya no se diga de conculcar los dogmas de fe porque eso es herejía y no se puede en el nombre de Dios contravenir las verdades de Dios entonces cuando yo hablo de autoridad y de respeto a la autoridad tengo que distinguir la autoridad de las autoridades es decir de los hombres con investidura de autoridad que ejercen no en nombre propio la autoridad y en el caso de la iglesia en el nombre de Dios como es el caso del Papa y de toda la jerarquía piramidal en la iglesia pero no para hacer lo que se les dé su santa gana ni se pongan a la iglesia de Ruana que es muy distinto la autoridad de turno tiene entonces el deber ex oficio de ejercer su autoridad y en el caso del Papa incluso infaliblemente y en el caso de toda la iglesia infaliblemente en la verdad y no en otra cosa si no no hay autoridad que valga ni respeto que valga otra cosa es que yo hable de respeto como puedo respetar a cualquiera así sea un desgraciado hereje por ser simplemente una criatura creada por Dios y punto pero ese no es el respeto debido a la autoridad porque el respeto debido a la autoridad es en tanto y cuando la autoridad o esas autoridades de turno estén en el cumplimiento de su deber así de claro entonces hablar de respeto para dar un forenazo a lo que debiera de ser la conclusión ante una autoridad sismática herética y apóstata como es la de la iglesia posconciliar actual es estarlo a uno frenando para que no se combata aguerridamente esa usurpación y excluir la posibilidad al menos y por eso esa tirria anti sedovacantista aunque a veces por culpa de los sedovacantistas viscerales otros imbéciles que el que no piensa como ellos está fuera pero tienen la misma concepción idolástrica del papado o mejor dicho del papa cuasi divino no se puede equivocar y no es ni cuasi divino y se puede equivocar y no se puede equivocar cuando él sólo habla escátedra y fuera de escátedra podrá ser infalible como es toda la iglesia es decir el colegio episcopal de todos los obispos reunidos bajo su cabeza el papa legítimo no cualquier papanata legítimo y lo que da legitimidad siempre en el ejercicio del poder del que sea es la verdad el bien común el derecho la justicia y las leyes que no cumplen con estos cánones no son leyes eso lo dice santo tomás de aquino porque la ley no es la voluntad del que legisla ese es un concepto voluntarista la ley viene de Dios y toda otra ley es participación de la ley divina y la ley divina es doble la sobrenatural y la natural por si no nos hemos enterado porque la ley natural es ley divina entonces las cosas son claras pero como no hay claridad desde hace mucho rato en los conceptos de ley de justicia de derecho que han sido tergiversados hace ya mucho tiempo porque esto no es de ahora esto viene del siglo 14 15 16 y ahora lo que vemos son las aplicaciones de esos errores hierros entonces no se me vengan con que hay que respetar a la autoridad cuando esta no está en el ejercicio de lo que la faculta para ser autoridad lo podré respetar como ser humano y punto pero no como autoridad que me obliga que es muy distinto y en la iglesia el que se sale de la ley divina la conculca y la contradice es un hereje o un apóstata o un sismático y por eso la nueva iglesia posconciliar es sismática y no es la iglesia católica apostólica y romana es la usurpación de la sinagoga de Satanás porque no lo dice monseñor Williamson porque no lo dicen los otros monseñores porque no lo tienen claro y es que puede haber dos iglesias por eso monseñor Felé dice hay una sola y punto y es la sinagoga de Satanás pues ya estás condenado hijito tú con toda la fraternidad que te sigue imbécilmente así de claro y la verdadera iglesia donde está lo dijo monseñor y punto no es la iglesia oficial la iglesia visible son ustedes somos nosotros los que guardamos la fe y poseemos las notas que caracterizan a la verdadera iglesia otra cosa es que esa iglesia se vea reducida a un pequeño rebaño pero eso ya está anunciado redicho redicho ah no pero eso no es ahora ah bueno cuando va a ser como si todo esto no fuera nada como si todo esto es pasajero es que hay un desenfoque histórico por no por no por no querer contextualizar la hora presente dentro del marco apocalíptico el cual ya nos lo había señalado San Pío X en su primera encíclica en 1903 el cual también lo había dicho de algún modo Pío XII y el hecho histórico irrefutable Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que retorne a tierra santa y eso será al fin de los tiempos apocalípticos entonces desde el 48 estamos nos guste o no nos guste en tiempos apocalípticos y el que lo niegue es un ignorante o uno de mala fe que propone falsas resistencias y restauraciones porque esto no lo restaura mano humana solamente Dios solamente Cristo cuando vuelva el día de su parucía y de ahí la tirria satánica a todo lo parusiaco apocalíptico que es la gran y bienaventurada esperanza y menos se abre del reino de ese sometimiento global no en la sinarquía judaica sino en Cristo una sola iglesia un solo pastor sin razas sin pueblos sin dogmas que dividan porque será solamente Cristo Rey y todo lo que eso conlleva la planificación de la iglesia pero estos tarados mentales retrógrados intelectuales miopes se imaginan otra cosa problema de ellos el paganismo siempre queda en alguna parte del corazón no hay nada que hacer es difícil erradicarlo parte del paganismo son los carnavales parte del paganismo es lunes martes miércoles jueves y viernes dioses paganos no decimos como dicen en Portugal o en la iglesia feria segunda feria tercia cuarta quinta sexta no hay lunes ni martes eso nos muestra como queda siempre se lastra y quizás por eso tenía que caer esa jerarquía que venía de la gentilidad en definitiva de paganos convertidos y así cayó el pueblo elegido así caen los gentiles y para que todos se den cuenta que se salvan ni por lo uno ni por lo otro sino por Cristo Rey y su misericordia como ya lo hizo ver San Jerónimo pues bien mis estimados hermanos entonces que quede claro como el ejemplo del niño Jesús esa respuesta aparentemente dura pero no lo fue y la importancia trascendental de la religión de Dios y que la autoridad es entonces Dios y toda otra autoridad es participación luego yo no puedo en el nombre de Dios ni matar a Dios como hicieron los judíos crucificándolo a nuestro Señor ni como hacen estos herejes crucificándolo a Cristo en su iglesia cuerpo místico con todas estas herejías desde que se oficializó dentro de la iglesia el sisma la herejía y la apostasía con Vaticano segundo que esto no se haya visto con claridad pero ya es hora que aterricemos y el que no se quiera dar cuenta que no de cátedra ni pontifique que se calle la boca pero lo que no puede ser es que sigamos frenando a los fieles ante las conclusiones que son evidentes para el que tiene un mínimo de fe porque la mejor manera de defenderse del enemigo es detectarlo pero si el enemigo se me disfraza de papá Dios de oveja de pastor y es lobo rapaz pues ya me lo dijo nuestro Señor cuidado por eso la obediencia es inteligente los burros no obedecen los animales no obedecen no tienen inteligencia se someten sí pero no obedecen virtuosamente porque no hay inteligencia y si yo obedezco como un burro como una vaca a donde voy y con eso creo que me santifico no te condenas como las vírgenes bobas por no tener la lamparita encendida entonces mis estimados hermanos creo que queda clarísimo aprovechando el evangelio el evangelio de hoy como el tema de la obediencia hay que enfocarlo y de esto se podría decir mucho y muchísimo más pero la autoridad es para el bien la verdad no para el error y menos en la iglesia para la herejía el sisma o la apostasía que eso nos quede clarísimo y que podamos conservar estas cosas en nuestros corazones y meditarlas rumiarlas contemplarlas para podernos defender y todo aquello que no sea sí, sí, no, no viene del maligno por eso esas medio verdades no son de Dios pidamosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender y ver todas estas cosas y a mantenernos firmes y fieles en la fe apoyados y protegidos por su divino y sagrado manto junto con San José y Jesús con toda la sagrada familia que hoy festejamos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén